Mejorar las relaciones entre Irán y la Unión Europea a nivel político, social y económico. Con este propósito, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha viajado a Teherán, donde se ha reunido con el presidente Hassan Rouhani, el ministro de Exteriores, Mohamed Jafat Zarif, y con el presidente del Parlamento iraní, Alil Ariyani. Este último se ha mostrado satisfecho tras las conversaciones mantenidas con Schulz. Ha sido una buena negociación sobre la mejora de las relaciones entre Irán y Europa en materia económica. También hemos mantenido una charla constructiva sobre los asuntos regionales más importantes, el terrorismo y la crisis. Espero que podamos seguir dialogando. Hay una larga lista de preguntas que nos planteamos. Sería la estabilidad en la región, el grupo Estado Islámico, la situación en Afganistán, la lucha contra el tráfico de drogas. También hemos hablado de los derechos humanos y la pena de muerte, entre otras cuestiones. Tenemos una nueva oportunidad para un diálogo tolerante. La visita tiene lugar tras el acuerdo alcanzado el pasado 15 de julio en Viena con las potencias internacionales sobre el programa nuclear iraní, que pretende que Teherán no pueda fabricar armas atómicas. Gracias.